¡Hola! Soy Goku Nah, no es cierto Soy Emiliano, esto es Atomo Network Y aquí hay 107 cosas que deberías saber sobre Dragon Ball Z Número 1 Dragon Ball Z es la secuela de Dragon Ball Ambas fueron creadas por Akira Toriyama Un artista de manga que llegó a la fama gracias a su serie Doctor's Dawn Número 2 Akira Toriyama también ha hecho diseño de personajes para diferentes videojuegos Incluyendo Dragon Quest y Chrono Trigger Número 3 Antes de convertirse en un artista de manga Akira Toriyama trabajó en una agencia de publicidad diseñando posters Lo cual podría explicar sus deseos de destruir al mundo Renunció a su trabajo tras 3 años Y entró en un concurso de manga para principiantes El cual perdió Número 4 Pero después de la derrota Un editor para la revista manga Jump Llamado Kazuhiko Torishima Habló con él para subirle los ánimos Más adelante Torishima sería su editor para Doctor's Dawn Y para la primera parte de Dragon Ball Número 5 Kazuhiko Torishima ha dicho varias veces Que Dragon Ball debió haber terminado después de la saga de Freezer Pero como todos saben Cuando algo funciona Es necesario mantenerlo vivo Número 6 Después de que los villanos Android 19 y 20 aparecieran Torishima se mostró descontento con ellos Así que Toriyama añadió los Android 17 y 18 Número 7 Pero oh sorpresa A Torishima tampoco le hicieron muy feliz estos androides Lo que llevó a la creación de Cell Número 8 Pero la pelea no terminó ahí Tras la creación de Cell La editorial de Toriyama en ese momento Kondo Se quejó del aspecto insectoide original del personaje Sentía que era demasiado feo Así que Toriyama transformó a Cell en un espécimen semi-perfecto Pero a Kondo tampoco le gustó el diseño Argumentando que pareció una idiota Y es así como Cell acabó haciendo su última transformación al Cell perfecto Número 9 Antes de todas las revisiones por las que pasó la saga de los androides Los androides 19 y 20 Iban a interpretar los papeles que más adelante fueron dados a Android 17 y Android 18 del futuro Lo que significa que 19 y 20 hubieran sido los culpables de la masacre en el mundo de Trunks Número 10 Dragon Ball Z es la adaptación de los últimos 325 capítulos de la serie de manga de Dragon Ball El segundo manga más vendido de todos los tiempos Ha vendido más de 230 millones de copias en todo el mundo Número 11 Dragon Ball Z se transmitió por primera vez en Japón en Fuji TV el 25 de abril de 1989 Y concluyó el 31 de enero de 1996 Número 12 Dragon Ball Z fue producido en el estudio de animación Toy Animation Responsable de éxitos como Sailor Moon, Digimon y One Piece Número 13 Akira Toriyama escogió el nombre Dragon Ball Z Porque la letra Z es la última en el alfabeto Ya que a Toriyama se le estaban acabando las ideas y quería que la serie terminara Número 14 Dragon Ball Z incluye personajes y temas originales que no estaban presentes en el manga Esto dado que Akira Toriyama seguía escribiendo el manga mientras la serie anime estaba en producción Algo que los fans de Juego de Tronos entenderán muy bien Número 15 Las voces japonesas originales de Dragon Ball Z son muy diferentes de los doblajes en otros idiomas Por ejemplo, Goku es hecho por una actriz llamada Masako Nosawa Número 16 Además de Goku, Masako Nosawa también hace el doblaje para Gohan y para Goten Así que queda todo en familia Número 17 Dragon Ball Kai es una versión remasterizada de Dragon Ball Z Transmitida como parte de las celebraciones del 20 aniversario de la serie Para hacernos a todos sentir menos jóvenes Esta serie se estrenó el 5 de abril de 2009 Número 18 Cuando se emitió originalmente en América del Norte Dragon Ball Z fue objeto de mucha censura El contenido fue fuertemente alterado o destruido Incluyendo los nombres de personajes, la ropa, escenas y el diálogo Número 19 Las influencias de Akira Toriyama incluyen a Astro Boy de Osamu Tezuka y las primeras películas de Yaku-chan Incluso la adaptación de su trabajo a la pantalla chica le influyó en el método que usaría para colorear Número 20 Los artistas influenciados por Akira Toriyama y Dragon Ball incluyen a Eichiro Oda, el creador de One Piece Masashi Kishimoto, el creador de Naruto Iromashima, el creador de Fairy Tail Tite Kubo, el creador de Bleach Y Kentaro Yabuki, el creador de Black Cat A esto se le incluyen miles de animadores cuyos primeros pasos se tomaron tratando de dibujar a Goku en clases de matemáticas Número 21 Toriyama ha comentado del éxito de Dragon Ball Francamente no entiendo muy bien por qué sucedió Mientras el manga estaba siendo publicado en series Lo único que quería era seguir dibujando para hacer felices a los niños japoneses Número 22 En sus inicios, Dragon Ball se basaba libremente en la novela clásica china Viaje al Oeste Goku se basó en Sun Wukong y Bulma se basó en Xuanzang Número 23 Mientras trabajaba en Dragon Ball Toriyama no planó la serie de antemano Se limitaba a dibujar y escribir sobre la marcha A veces se olvidaba de las cosas que él había establecido previamente Ya, guardianes del canon, relájense Esta situación a veces lo arrinconaba a tomar decisiones bajo la marcha para poder resolver una trama Número 24 Un ejemplo de su manera de olvidar las cosas es el personaje de Lange Quien desaparece gran parte de Dragon Ball Z después de la saga de Vegeta Akira Toriyama ha admitido que su ausencia se diera al simple hecho de que se le olvidó que existía Pobre Lange Número 25 La casa de Goku se encuentra en 58 Norte 018 En términos más simples, su dirección es 439 Distrito Oeste No se molesten en buscarla en Google No que yo lo haya hecho ni nada Número 26 El nombre real de 17 es Lapis y de 18 Lazuli Número 27 La batalla entre Goku y Freezer duró alrededor de 4 horas de tiempo en pantalla De hecho, es la lucha de anime más larga que se ha producido jamás Por si buscan un récord que romper Número 28 Antes de que los Saiyajins hicieran cargo, el planeta Vegeta se llamaba Planeta Planta Número 29 Si sumáramos el número de batallas en Dragon Ball y en Dragon Ball Z Nos daría un total de 187 peleas Más peleas que las que nos daría si sumáramos todas las de Mike Tyson, Muhammad Ali y Manny Pacquiao Número 30 De acuerdo a los papeles de la policía, el número de identificación personal de Bulma es SSC 41453 Número 31 Entre Dragon Ball y Dragon Ball Z, Bulma ha tenido 17 diferentes estilos de cabello Algo solo apreciable por gente como Katy Perry o Lady Gaga Número 32 Akira Toriyama dijo en algún momento que Piccolo era su personaje favorito Según él, realmente es un cliché cuando los malos se convierten en buenos Pero qué bien se siente dibujarlos Número 33 Es un dato bien conocido entre los fans que el padre de Goku es Bardock Pero la identidad de su madre es menos conocida Ella era una Saiyajin llamada Ido, con un carácter amable Algo poco común entre los de su especie Número 34 La tarjeta de Yu-Gi-Oh de Tyler, el gran guerrero, en realidad se basó en Trunks del futuro Número 35 Los Namekian se desarrollan mucho más rápido que los seres humanos o los Saiyajin Cuando Piccolo tenía 3 años, ya era un adulto Y en realidad, solo es 4 años mayor que Gohan Número 36 Vegeta puede ser príncipe de los Saiyajin Y uno de los guerreros más fuertes del universo Pero incluso él no es inmune al miedo Le tiene miedo a los gusanos Número 37 Goku le tiene miedo a las agujas y a la comida del hospital Eww, quién no Número 38 Goten fue introducido originalmente a la serie para reemplazar a Goku como el personaje principal Pero los fans desaprobaron al personaje y los creadores dieron marcha atrás Número 39 Para el final de Dragon Ball Z, el maestro Roshi tiene 354 años En el manga, se explica que Roshi alguna vez tomó un elixir para la inmortalidad Algo que tiene en común con Indiana Jones Número 40 La comida favorita de Trunks es Yakiniku Que se traduce como carne a la parrilla Número 41 Uno de los alimentos favoritos de Goten son los palitos de chocolate Pocky Que con la cantidad que vienen por paquete y lo que come esa familia Ojalá y los Saiyajin ganen mucho dinero Número 42 Si eres un fan de Naruto, puedes haber notado que Chaos apareció en el capítulo 150 del manga Mientras Naruto se paseaba por el festival, la cara de Chaos hace un cameo como una de las muchas máscaras en pantalla Número 43 A pesar de haber entrado varias veces al torneo mundial de artes marciales Goku solo ha ganado una vez Número 44 En todas las sagas de Dragon Ball Z, Yamcha se ha lesionado o ha muerto Número 45 Yamcha también pierde en los cuartos de final de cada torneo mundial de artes marciales El creador a parecer no es muy fan del pobre Número 46 Bibbidi, Babbidi y Boo son nombres que se tomaron, por supuesto, de la famosa canción de Cenicienta Número 47 James Wong, el director de la polémica versión de acción viva de Dragon Ball Z en 2009, Dragon Ball Evolution Dijo que nunca había visto un solo episodio o leído alguno de los manga para hacer la película Ustedes creen que se nota Número 48 Freezer es responsable de la organización del comercio galáctico Que conquista los planetas y luego lo subasta a precios más elevados Toriyama se basó en agentes reales de bienes raíces que considera son la peor escoria de personas Número 49 Broly nació con un nivel de potencia de 10.000 A Goku le tomó años de entrenamiento alcanzar este tipo de números Número 50 Excluyendo películas y especiales, Goku solo ha matado a dos villanos en Dragon Ball Z Yakon y Kid Bu Número 51 Por otro lado, su hijo pacifista Gohan ha matado a un total de 15 enemigos a lo largo de la serie y de las películas En el manga, este número se redujo a 8 7 Cell Juniors y luego un Cell Mayor Número 52 It's over 9000 Es una de las frases más famosas de Dragon Ball Z Pero en realidad contiene un error de doblaje En el japonés original se decía Es más de 8000 Cosa que se respetó en el doblaje latino Número 53 Con el fin de ganar el planeta planta, los Saiyajin tuvieron que luchar contra los Tuffles La guerra entre ellos es conocida como la guerra Saiyajin Tuffles La cual duró 10 años Número 54 Técnicamente, Vegeta no es el príncipe de todos los Saiyajin Él es el rey porque su padre fue asesinado por Freezer Número 55 Freezer posee alrededor de 79 planetas Pero su hermano mayor, Cooler, posee más de 3 veces esta cantidad Lo cual suma alrededor de 259 planetas Número 56 Goku ha dado un mordisco a cada villano principal con excepción de Cell Supongo que los insectos no son apetitosos Excepto los chapulines Número 57 El mono mascota del rey Kaiosama, Bubbles Es una referencia al mono mascota de Michael Jackson del mismo nombre ¿Esto significa que el rey Kaiosama es Michael Jackson? Número 58 Hay más de 25 variaciones del Kamehameha Número 59 Majin Buu tiene más de 5 millones de años Lo cual es prueba de que los hombres tal vez nunca maduramos Número 60 Pero el pequeño Buu está muy lejos de la edad del supremo Kaiosama Que tiene alrededor de 15 millones de años durante la saga de Majin Buu Número 61 La identidad de Goku como un Saiyajin originalmente iba a ser revelada durante la saga de Piccolo Jr. Pero Toreyama decidió que debía retrasarlo hasta que llegara Raditz Número 62 Después de la fusión con Kami, Piccolo fue temporalmente el guerrero Z más fuerte Incluso superó los poderes de Goku, Vegeta y Trunks del futuro en modo Super Saiyajin Número 63 En el especial de Dragon Ball Z, Dragon Ball Z Bardock, el padre de Goku, se revela que Nappa solía tener pelo Número 64 Vegeta siempre llamó a Goku por su nombre Saiyajin, Kakaroto, y de cariño, Insecto Pero ha utilizado el nombre de Goku en un total de 8 ocasiones Número 65 Piccolo y Cell son los únicos dos personajes en el universo de Dragon Ball que han matado a Goku Número 66 Dragon Ball Z ha tenido una multitud de videojuegos spin-offs Pero el más exitoso fue Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 El cual vendió más de 3 millones de unidades para Playstation 2 Número 67 Hay 3 tipos de androides en la serie Cyborgs, Artificial Total Construct y Biomecánicos Ninguno es compatible con el sistema operativo de Google Número 68 En el manga, el personaje de Pui Pui se llama Pocus, una referencia más a Cenicienta Número 69 Goten logró su primera transformación Super Saiyajin a los 7 años de edad, dándole el título de Super Saiyajin más joven Número 70 Vegeta nació en el año 732 Número 71 Goku nació en el año 737 Número 72 Gohan nació en mayo del año 757 Número 73 Después de la batalla de Goku con Vegeta, este termina en el hospital Wukong Wukong es el nombre chino del personaje de viaje al oeste en el que Goku se basa Número 74 Desde el día en que nacen, los Saiyajin de sangre pura no cambian sus peinados Número 75 Con una altura de 2 metros y 23 centímetros, Piccolo es el guerrero Z más alto Es como el Shaquille O'Neal de los guerreros Z Número 76 Contando las películas especiales y Dragon Ball Jete, la Genki Dama se ha usado unas 8 veces en total Número 77 La segunda batalla entre Goku y Vegeta se lleva a cabo exactamente 200 episodios después de la primera Número 78 Guldo, el miembro mercenario del Escuadrón de la Fuerza Ginyu, es un miembro de la raza alienígena Bas Jins Número 79 Goku y sus amigos protagonizaron un especial titulado Goku, Regimiento de Lucha contra el Fuego Fue utilizado para enseñar a los niños la seguridad contra incendios en Japón Número 80 Tenjin Han ha luchado contra cada villano principal de Dragon Ball Z, excepto Freezer Y la única razón por la que no pudo luchar contra él, era porque estaba muerto en ese momento Número 81 Los 6 puntos en la frente de Krillin son en realidad las quemaduras de incienso de cuando era un monje en el templo de Orin Número 82 Goku fue asesinado durante los juegos de Cell en un intento de comenzar a cambiar el enfoque de la serie a Gohan Evidentemente esta idea no duró mucho tiempo Número 83 La saga de Garlic Jr. nunca se llevó a cabo en el manga, y es enteramente una saga desarrollada para el anime Número 84 Pero no ignores a Garlic Jr. solo porque no está en la historieta Él es el único villano que ha tenido éxito en su deseo de inmortalidad con las bolas del dragón Número 85 A lo largo de todas las series, películas y especiales, Freezer ha sido derrotado 5 veces Esto lo hace el villano con más derrotas en la serie Número 86 Snoop Dogg o Snoop Lion o como sea que se llame ahora Se declaró en Reddit como un gran fan de Gogeta La fusión de Goku y Vegeta Número 87 En el universo de Dragon Ball, la tierra ha sido destruida dos veces en un lapso de 15 años Una vez por Majin Buu en Dragon Ball Z Y una vez por las bolas del dragón negras en Dragon Ball GT Número 88 Solo conocemos al dios Virus, pero hay un total de 12 dioses de la destrucción Uno para cada universo Número 89 El último episodio de Dragon Ball Z que se estrenó en Tsunami se emitió el 7 de abril de 2003 Han pasado más de 12 años Número 90 La fuerza de gravedad del planeta Vegeta es 10 veces mayor que la de la Tierra Número 91 La música de la banda de rock estadounidense Disturbed Ha aparecido en las versiones dobladas de dos películas de Dragon Ball Z Dragon Ball Z Señor Slog y Dragon Ball Z La Venganza de Cooler Número 92 La música de la versión norteamericana de Dragon Ball Z difiere de la versión original en japonés Y fue compuesta por Bruce Falconer Número 93 Bruce Falconer ha dicho que Trunks del futuro es su personaje favorito en la serie Número 94 Goku es completamente puro de corazón, razón por la cual no puede ser dañado por el resplandor mortal del diablo Y por lo que puede controlar la Genkidama ¿Creen que también puede ver unicornios y lograr la paz mundial? Número 95 El fénix del maestro Roshi murió a causa de una intoxicación alimenticia después de comer unas semillas de ave podridas Número 96 Chichi, conocida como Milk en Latinoamérica, fue renombrada dada la connotación de su nombre en español Número 97 Chichi tenía originalmente el pelo azul y Bulma originalmente tenía el pelo morado Número 98 Akira Toriyama creó un prototipo de Dragon Ball que fue titulado Dragon Boy Número 99 Masako Nosawa ha estado doblando a Goku desde 1986 Eso significa que ha tenido el trabajo por casi 30 años Número 100 En español la voz de Goku corre a cargo de Mario Castañeda Quien hace la voz en todas las sagas de la serie de Dragon Ball También presta su voz para personajes de los Caballeros del Zodíaco, Naruto y Naruto Shippuden y Sailor Mon Número 101 El dios de la destrucción Virus originalmente iba a ser llamado El Virus Y sería el responsable de convertir a los Saiyajin en Marus Número 102 Otro plan inicial para Virus era que todos los amigos de Goku se voltearan contra él Obligándolo a analizar qué realmente hace un héroe Pero Toriyama pensó que la trama era demasiado oscura Y la retrabajó para hacer algo un poco más líquero Número 103 Tenshinhan iba a aparecer en el especial de 2008 de Dragon Ball Yo, Son Goku y sus amigos regresan Pero el actor de voz Hirotaka Susuoki falleció Por lo que el personaje fue eliminado por respeto Sin embargo, Tenshinhan sí aparece en la versión manga Número 104 El nombre de Virus deriva de la palabra Virus Pero Akira Toriyama se equivocó y pensó que venía la palabra Beer Que en inglés es cerveza Así que decidió nombrar a su acompañante Whis Tomado de la palabra Whisky Para que coincidiera Número 105 Namek deriva de la palabra japonesa Namekui Que significa babosas Eso explica las antenas Número 106 Saiyan proviene de la reordenación de las sílabas de la palabra japonesa Yasai Que significa verduras Número 107 Cuando Dragon Ball llegó a México Se tradujo como Cero y el dragón mágico La traducción se basó en la versión estadounidense Sin embargo, esta era tan mala Que se volvió a traducir ahora a manos de producciones Salgado Esta vez con el opening y ending doblados fielmente del japonés Los videojuegos nos han permitido convertirnos en toda clase de héroes medievales, espaciales O del viejo oeste O en un plomero Pero no se detienen ahí y están dispuestos a cumplir todas nuestras fantasías Esto por supuesto incluye pelear contra los enemigos más fuertes de la galaxia y destruirlos Con un Kamehameha Desde su concepción, los videojuegos de Dragon Ball suenan muy atractivos Pues esta franquicia de anime es súper popular en Latinoamérica y tiene acción sin límites Sin embargo, y lamentablemente, no todos los juegos de esta saga han llegado a América o Latinoamérica Es más, este es el caso de algunos de esta lista Llegó el momento de separar los Yamchas de los Vegetas ¿Cuáles han sido los mejores videojuegos de Dragon Ball? Descúbrelo en este conteo de peor a mejor Hola, yo soy Mariana de Atami KO Y antes de que comience el video, te invito a que nos des un like Lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal ¡Comenzamos! Número 12 Dragon Ball Z Attack of the Science Normalmente, cuando pensamos en juegos de Dragon Ball Lo primero que nos viene a la mente son decenas de juegos de pelea con rosters de personajes infinitos Donde a muchos de ellos solo les cambia el tinte de cabello Y bueno, muchos de ellos sí son así, pero no el primer juego de esta lista Dragon Ball Z Attack of the Science es un RPG por turnos que se centra en la saga de los Saiyajinis No es el juego de Dragon Ball que necesitas en tu vida, pero si lo jugaste, seguro estás satisfecho Número 11 Dragon Ball Origins Origins es un juego de acción y aventura que es compatible con el stylus y la pantalla táctil del Dias Este nos embarca en la aventura de Goku del Dragon Ball original Donde Bulma y el joven Saiyajin deben buscar las siete esferas del dragón Mientras al mismo tiempo se preparan para el torneo de artes marciales con el maestro Roshi Al igual que la serie original, aquí hallarás más comedia que batallas infinitas que duran varios episodios Número 10 Dragon Ball Kai Ultimate Butoden Empezamos con los juegos que nunca salieron de Japón para la desgracia de los americanos Está Dragon Ball Kai Ultimate Butoden Un juego de Nintendo 10 que como el nombre bien indica se basa en Kai Se lanzó en 2011, 14 años después de Dragon Ball GT Final Boat En ese entonces ya parecía que la serie estaba desaparecida Ultimate Butoden tenía un gran sistema de combate Una lista de peleadores interminable y algunos guiños a los juegos antiguos de la franquicia Como el código en la pantalla de inicio donde la palabra Kakaroto nos indicaba que habíamos desbloqueado personajes Número 9 Dragon Ball Z Kakarot Kakarot se lanzó en el 2020 con la promesa de ser un RPG de acción fiel al anime de Toei Para muchos fans es el juego que estaban esperando recreando escenas clásicas de los eventos de Z con los más mínimos detalles Y cómo olvidar las misiones secundarias llenas de easter eggs CyberConnect2, creadores de la franquicia de Naruto Shippuden Ninja Storm hizo un buen trabajo con este título Aunque también está muy lejos de ser perfecto Quitándonos un poco el velo del fanatismo, el combate peca de básico y hay poco espacio para armar verdaderas estrategias Número 8 Dragon Ball Z Hyper Dimension Cuando el Super Nintendo ya estaba siendo duramente opacado por el Nintendo 64 Todavía llegó un último juego de Dragon Ball a la consola de 16 bits Su nombre era Dragon Ball Z Hyper Dimension Los desarrolladores de Hyper Dimension fueron los mismos de la serie de Super Butoden Pero sin duda ofrecían algo muy distinto Hyper Dimension era menos espectacular en cuanto a poderes y ataques finales si lo comparamos con Butoden Pero ofreció un combate más técnico y preciso con más posibilidad de combos Juegos como Tenkaichi se burlarían de la escasa plantilla de personajes de Hyper Dimension Pero a veces no necesitas nada más Curiosamente en su versión europea no estaba el modo historia que sí estaba en la japonesa Desafortunadamente Hyper Dimensions nunca llegó oficialmente a América Número 7 Dragon Ball Z The Legacy of Goku 2 Pocos recuerdan la serie de The Legacy of Goku y bueno es fácil entenderlo si jugaste el primer juego Afortunadamente las secuelas de este RPG de acción The Legacy of Goku 2 o incluso Boo's Fury Son mejores que la primera parte en casi todos los apartados The Legacy of Goku 2 revive la historia de los arcos de los androides y de Cell Apegándose al material original pero ampliándose un poco con historias secundarias y nuevas misiones Sin duda el Game Boy Advance brilló por todas las posibilidades que nos daba a los fans de los juegos de Dragon Ball Número 6 Dragon Ball Super Butoden 2 Si recuerdas a alguien volando hacia la torre de Karin en primera persona y te entran unas ganas enormes de introducir un código Déjanos decirte que tuviste una gran infancia Super Butoden 2 no es exactamente el juego de Dragon Ball más accesible Pues si lo jugaste en tu SNES en Latinoamérica quizás era pirata y estaba en japonés Años después se hizo un poco más accesible Pues se incluyó en compilaciones o como adicional por reservar Extreme Butoden Sin embargo estas versiones también están en japonés Super Butoden 2 tiene solo 10 personajes seleccionables y dos de ellos se desbloquean con código Goku y Broly Sin embargo este juego no necesitó más para impresionarnos en los 90 El modo historia resaltó porque dependiendo de si el jugador ganaba o perdía una batalla habría diferentes variaciones Claro, esto es comprensible solo si sabías japonés o si puedes leer francés repleto de errores Sacré vu Y bueno, también nos hacía sentir muy poderosos el hecho de que si los dos peleadores se alejaban mucho entre sí La pantalla se dividía en dos y nuestros poderes podían alcanzarlos Número 5 Dragon Ball Xenoverse 2 Combinando mucho contenido dentro de una campaña de más de 20 horas está Dragon Ball Xenoverse 2 El cual te permite vivir tu propia aventura dentro de este universo Crea tu héroe personalizalo y embárcate en una historia original con decenas de referencias al universo que ya conocemos Xenoverse 2 se mezcla con elementos de RPG y pelea para entregar una experiencia que disfrutarán muchísimo los fans Número 4 Dragon Ball Advance Adventure A veces es difícil recordarlo pero hay mucho más en Dragon Ball que solo Z De hecho para muchos amantes del anime el primero es muy entrañable Dragon Ball Advance Adventure se basa en las aventuras de Goku cuando aún era niño Se trata de un juego Beat'em Up para Game Boy Advance Que va desde el inicio de la serie cuando conoce a Bulma hasta la pelea con Piccolo A veces es refrescante darse cuenta que no todos los juegos de Dragon Ball son de pelea que tienen en un pedestal a Z Bueno, ahora vayamos con los que si son así Número 3 Dragon Ball Z Budokai 3 Desde que se lanzó la primera entrega en 2002 la serie de Budokai se ha caracterizado por meter la mayor cantidad de fanservice en un solo juego de pelea sólido Mientras salían nuevas entregas esto solo aumentaba y para prueba están los 42 personajes seleccionables de esta tercera parte que se lanzó en 2004 Adicional a la cantidad de contenido y el fanservice, el estudio Dimps también se enfocó en mejorar la jugabilidad de sus antecesores Viéndolo fríamente no es un juego de peleas espectacular Pero tomando en cuenta la licencia y lo bien aprovechada que está con Budokai 3 los fans de los Saiyajin no estarán decepcionados Número 2 Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 Si lo tuyo es cantidad de contenido de formas atascadas Budokai Tenkaichi 3 es todo lo que necesitas en tu vida Este videojuego de peleas que es conocido como Dragon Ball Z Sparking Meteor en Japón se lanzó en América en noviembre de 2007 A la fecha tiene el roster de personajes más grande de la serie y quizá uno de los más grandes de la historia en los juegos de pelea Son 98 personajes con 161 formas Ahora sí es el momento de crear las batallas más inverosímiles de la historia de Dragon Ball Algunos dirán que la campaña del juego anterior estaba mejor Sin embargo ninguno puede competir con las opciones en general que ofrece esta tercera parte Oye Bandai, ¿todavía estamos esperando un remake de este juego? Número 1 Dragon Ball FighterZ Oh yeah En enero de 2018 llegó el mejor juego de Dragon Ball a la fecha Se trata de FighterZ Un videojuego de peleas desarrollado por Arc System Works Famosos por las series de Guilty Gear y Blast Blue Con todo el expertise del estudio finalmente tuvimos un juego de peleas bien balanceado de Dragon Ball Que incluso se usa profesionalmente en competitivo En ese título que tiene como 40 versiones de Goku Los jugadores deberán seleccionar un equipo de 3 peleadores para adicionar estrategias de asistencia o cambio de personajes Además de jugabilidad impecable, FighterZ tiene una gran dirección de arte Que a veces nos hace sentir como que estamos viendo un gran episodio de la serie Pero de los buenos, no de los mal dibujados del inicio de Dragon Ball Super Y para ti, ¿cuál es el mejor juego de Dragon Ball? Para cualquiera que sea fan de la animación, Dragon Ball es un referente único del anime Guerreros con poderes sobre humanos y aventuras que sobrepasan una esfera local El famoso Akira Toriyama, creador, dibujante y guionista Comenzó a publicar el manga en 1984 Y dos años después, Toei Animation inició transmisión de la serie animada Debido al éxito, nuestro inigualable Son Goku dejó de ser un niño para ser todo un adulto Con más responsabilidades y retos por delante Hola, soy Julie de Atomo Network Y esta es la muy esperada línea de tiempo de Dragon Ball Z Así que, ¡hajime moshou! ¡Comencemos! Todo inicia en el año 737 con la destrucción del planeta Vegeta El sádico tirano espacial Freezer llega al planeta Vegeta y contrata a sus habitantes, los Saiyajin, para que conquisten mundos por él En realidad, no es un trato justo, ya que si no lo hacen, los amenaza con exterminarlos No, pues así quién no Freezer conoce la leyenda del Super Saiyajin Un guerrero con un poder tan inmenso que ni siquiera él, que se considera el ser más poderoso, podría hacerle frente Así que decide exterminarlos en su propio planeta, y para ello convoca a todos los que están fuera haciendo misiones Pero un guerrero llamado Bardock se da cuenta de su malévolo plan Y junto con su pareja Gine, deciden tomar a su bebé, el pequeño Kakaroto Y enviarlo en una cápsula espacial al planeta Tierra El plan de Freezer es casi un éxito Destruye el planeta Vegeta junto con todo su Saiyajin, extinguiendo casi por completo su raza Por otro lado, Kakaroto cae con éxito en el planeta Tierra Su cápsula espacial es encontrada por un artista marcial llamado Son Gohan Quien lo adopta y le da el nombre de Son Goku También conoce a sus amigos Bulma, Krilin, el maestro Roshi, originalmente llamado Kamezenin Yamcha, el romántico empedernido, entre muchos otros Dragon Ball Z comienza el 12 de octubre del año 761 con la llegada de Radix, el hermano de Goku, al planeta Tierra Mientras para Goku las cosas no podrían marchar mejor Es más fuerte que nunca, tiene una pequeña y adorable familia junto con Milk y su primer hijo Gohan Además, su enemigo más formidable, Picoro, se mantiene a raya Goku le presenta a su hijo a sus amigos en la isla del maestro Roshi Pero llega Radix para reclutarlo en su escuadrón y le revela a Goku su verdadero nombre y origen Le pide que se una para seguir cumpliendo su misión de conquistar planetas Oferta que obviamente Goku rechaza Pero Radix es más fuerte que él y secuestra al pequeño Gohan para educarlo como un orgulloso Saiyajin Picoro y Goku deciden unirse a pesar de su enemistad para detenerlo Luego de una intensa lucha, Goku muere en el acto Entonces, Picoro promete reunir las esferas del dragón para revivirlo Sin embargo, el príncipe Bellita y su ayudante Nappa también se enteran de su plan Y ahora quieren esas extrañas esferas para desear la inmortalidad Picoro está consciente de esa amenaza, así que le avisa a los demás guerreros y decide entrenar a Gohan Así se forma el equipo de los guerreros Z Mientras, Goku aprovecha su estadía en el cielo para entrenar con el poderoso Kaiyo del Norte O más conocido como Kaiyo-sama Quien le enseña las poderosas técnicas del Kaiyo-ken y la Genki-dama Así, cuando regrese de la muerte pueda estar a la altura de los nuevos invasores Roshi desea que Goku vuelva a la vida Pero cuando revive, tiene que recorrer el largo camino de la serpiente Ay, eso parecía eterno en la eternidad Los invasores llegan el 3 de noviembre del 762 Y nada más al bajar de su nave, ya están destrozando absolutamente todo Desafortunadamente, los guerreros Z no son rivales para ellos Y varios mueren muy pronto El señor Picoro también fallece al proteger a Gohan de un poderoso ataque Gohan y Krillin reciben una paliza, pero son los únicos sobrevivientes junto con Yajirobe Para su fortuna, Goku regresa de la muerte y se une a la batalla Nuestro heroico Saiyajin trata como una chancla al malvado Nappa Y es la golpiza que queda inmovilizado Vegeta se enfurece tanto con él que mata a su propio compañero Luego de un largo enfrentamiento, Vegeta decide usar su último recurso Y crea una esfera de energía que se asemeja a los pulsos lumínicos de la luna Convirtiéndose en un gigantesco simio Es supremamente poderoso Pero no contaba con que Yajirobe haría su última acción heroica de toda la serie Cortarle la cola Malherido continúa con su último ataque Pero nuevamente no contaba con que el pequeño Gohan se transformaría en un gigantesco simio A pesar de ser mitad terrícola Aún así logra cortarle la cola Pero es aplastado por el todavía pesado cuerpo transformado Vegeta se niega a ser vencido Y Krillin decide rematarlo con el sable de Yajirobe Pero Goku le dice que lo deje huir Para básicamente pelear con él de nuevo más adelante Ay Goku, ¿cuándo aprenderás? Nunca aprenderá Nuestros seres se recuperan de sus heridas Y lamentablemente no pueden seguir usando las esferas del dragón Pues al estar muerto Picoro Kamisama también muere Por lo que las esferas se desvanecen Así que para tener de nuevo ese poder Bulma, Krillin y Gohan Tienen que viajar al planeta de origen de Picoro y Kamisama Namekusei o Namekusei Sin embargo, el problema es que no solo ellos están buscando esas nuevas esferas del dragón Oh no Vegeta también las busca Y de igual manera Freezer junto con sus secuaces Vegeta va matando uno a uno a los ciervos de Freezer Incluidos los soldados Dodoria y Sarbon Quienes ya tenían algunas esferas Por fin Goku se recupera con la ayuda de unas semillas recién cosechadas Y en el trayecto a Namekusei Decide entrenar bajo gravedad aumentada en la nave Freezer ya está cansado de la intromisión de Vegeta en sus asuntos Así que le ordena a las Fuerzas Especiales Ginyu Conformadas por Rikun, Butter, Giz, Hurdo y el Capitán Ginyu Hacerse cargo de su pequeño problema Vegeta que conoce muy bien su poder Decide aliarse temporalmente con Gohan y Krillin En batalla Gurt es el primero en caer por la mano de Vegeta Pero Rikun es demasiado fuerte y vence a los tres aliados Y Goku llega justo a tiempo para unirse a la batalla Acabando sin problemas con Rikun y Butan Giz huye para avisarle a su Capitán Ginyu Cuando regresa Giz con su jefe Ginyu Pelea contra Goku y Vegeta se encarga de Giz Sin embargo, los villanos se dan cuenta que el poder de Goku es muy alto Por lo que el Capitán Ginyu decide intercambiar cuerpo con Goku Por medio de un ataque especial Aún así, el Capitán no puede alcanzar el verdadero potencial de ese cuerpo Porque... pues porque... no es Goku Viendo que no puede contra esa alianza Decide usar de nuevo su técnica para intercambiar cuerpos ahora con Vegeta Pero Goku improvisa y toma una rana Namekusei niana Que pasaba por ahí haciendo que el Capitán intercambie cuerpos con ese viscoso anfibio espacial Grilin y Gohan juntan las esferas y piden como deseo revivir a Picoro Y que llegue a Namekusei Luego de ese deseo, las esferas se vuelven unas rocas inútiles Porque el gran patriarca de los Namekusei muere Enfureciendo en el acto a Vegeta Oh, pero el vanidoso príncipe no es el único que está furioso Ya que Freezer regresa a su nave y desea castigar a quien osó a utilizar a las esferas Su ira va contra Vegeta, quien ahora puede combatir contra el sádico tirano Pero este toma su segunda forma y su poder es superior Solo que ahora tiene que combatir contra Picoro, quien lo pone en aprietos Y lo obliga a transformarse en su tercera y cuarta forma La definitiva Por fin llega Goku Y decide usar una gran Genkidama con todo el poder espiritual a su disposición Y Freezer la recibe Pero ese ataque no es suficiente La cosa no queda ahí El villano eleva a Krilin por los aires Y en uno de los momentos más tristes y traumáticos de nuestra infancia ¡Bum! Lo hace volar en pedazos Esto termina por enfurecer como nunca a Goku Salen rayos y centellas de su cuerpo Y vuelve realidad lo que tanto temía el tirano Freezer ¡Oh sí! ¡El Super Saiyajin! Ahora Goku le da su merecido Y este no puede soportar ser humillado Entonces decide usar lo que le queda de poder para destruir el planeta Y aunque Freezer usa el límite de su poder Lanza un ataque que termina rebanándolo a él mismo Pasa un año siendo el 763 Y con un nuevo patriarca Las esferas de Namekusei son usadas para revivir a Yamcha Tenshinhan, Chaos Y finalmente para que la raza Namekusei sea transportada a otro planeta Goku desea permanecer un año más en el espacio Entrenando y haciéndose más fuerte Entonces llega agosto del 764 Y Trunks aparece como un misterioso luchador que busca a los Guerreros Z A Bulma y a Vegeta Y espera la llegada de Freezer Quien con su cuerpo reconstruido busca venganza Trunks revela ser otro Super Saiyajin Deja literalmente hecho picadillo con su espada a Freezer Y luego se encarga del padre de Freezer Después les dice quién es El hijo de Bulma y Vegeta Y viene del futuro para decirles que Goku morirá por una enfermedad en el corazón Que unos poderosos androides aparecerán en algunos años más Matarán a los Guerreros Z y convertirán al planeta en un infierno Llega mayo del 767 Y tal como predijo Trunks del futuro Los androides número 19 y 20 aparecen Vegeta ha alcanzado el nivel de Super Saiyajin Así que derrota con facilidad a número 19 Pero el 20, que es el Dr. Hero, creador de estos androides Pone en marcha su plan de emergencia Trunks regresa de nuevo del futuro Y alarmado dice que esos dos no eran los androides más peligrosos Que son nada menos y nada más que los androides número 17 y 18 Estos sin corazón alguno matan a su creador Y despiertan a otro androide, el número 16 Aún con su poder de Super Saiyajin Vegeta no puede contra el número 18 Quien luego le da un beso a Krillin Con los Guerreros Z vencidos Los androides buscan a Goku para matarlo Bajo estas circunstancias Picoro se ve obligado a unir su cuerpo con Kamsama Para hacer de nuevo al Super Guerrero Namekusei Que era en un inicio Después investiga una misteriosa energía Y encuentra a un extraño ser llamado Cell Este le cuenta que viene del futuro Y fue conformado por las células del mismo Picoro Los Guerreros Z e incluso Freezer Y su meta es absorber a los androides 17 y 18 Para tomar su forma perfecta y definitiva Picoro no pierde tiempo Y va a informar a sus amigos de la nueva amenaza Por otro lado, Trunks y Krillin Destruyen el laboratorio secreto de Jero Eliminando así a Cell de ese presente Que es todavía una larva Los Guerreros Z se agrupan Y entran a la habitación del tiempo para entrenar Como no queda nadie más para hacer frente a los androides Picoro es el único que tiene el poder suficiente Así que decide ir a destruirlos antes de que Cell los encuentre De esta manera enfrenta a número 17 Demostrando que ambos tienen el mismo nivel de poder Pero llega Cell y ataca al androide Mientras que 16 conoce el peligro Y le pide tanto a 18 como a 17 Que huyan Pero ya es tarde Y Cell absorbe a 17 Alcanzando su fase 2 Vegeta y Trunks salen de la cámara Y llegan a detener a Cell El príncipe muestra su poder al monstruo Pero este le convence para que le deje absorber a 18 Y así poder combatir bajo su forma perfecta Teniendo un poder suficiente para acabar con todos El nuevo Cell perfecto decide mejor Hacer un torneo de pelea Cuyo premio será decidir el destino del planeta entero Somos el premio chicos Como Picoro se fusionó con Kamisama Las esferas del dragón ahora son inútiles Por lo que le piden a Dende Que sea el nuevo guardián y así rehabilitar a las esferas Llega el 26 de mayo del 767 Y todo mundo está expectante para el inicio del torneo de Cell Goku toma la iniciativa Y luego de probar su poder Admite que no es rival para Cell Por lo que le pide a Gohan que entre al combate Dándole toda su confianza Aunque el resto de los guerreros lo dudan Pero el chico demuestra de lo que es capaz Aguantando mucho castigo Cell entonces decide lanzar pequeñas copias de él O Cell Juniors Para que ataquen al resto de los guerreros Z Y básicamente los vencen Y Gohan observa con frustración Pero la gota que derrama el vaso ocurre cuando Cell Aplasta la cabeza del androide número 16 Gohan se empurece como nunca Y eleva su poder para llegar al nivel 2 de Super Saiyajin Y él solo acaba con los Cell Juniors Después se encarga de Cell Quien se ve superado y es severamente golpeado por Gohan Y es tal que hasta lo hace vomitar al número 18 Regresándolo a su etapa anterior En su último y desesperado intento Cell decide usar uno de los poderes de Freezer Y se infla a sí mismo para hacer volar a todo el mundo Pero Goku se anticipa Se despide de Gohan y sus amigos Y se teletransporta con Cell al planeta de Kaiosama Donde muere la explosión el mismo Kaiosama Goku y los simpáticos Bubble y Gregory Pero todo resulta inútil Ya que Cell tiene el poder de volverse a formar a sí mismo Y se reconstruye por completo Y más poderoso que nunca Y como posee las células del propio Goku Se teletransporta de nuevo a la Tierra Todo va muy mal en este punto Ahora el poder de Cell y Gohan es igual Y en batalla le deja un brazo inutilizado Cuando intenta salvar a Vegeta Ese momento es aprovechado por Cell Y comienza a cargar un Kamehameha Pero Gohan es alentado por la voz de Goku Desde el más allá Y ejecuta otro Kamehameha Con una sola mano Finalmente Gohan usa todo lo que le queda de poder Y logra acabar por completo con el enemigo Destruyendo cada célula Vienen entonces tiempos de paz Donde pasan los años Y Milk da a luz a Goten Su segundo hijo con Goku Krilin se casa con número 18 Y tienen una linda bebita Y Gohan combina una vida de estudiante Con una identidad secreta de superhéroe Conocido como el gran Saiyaman Los guerreros Z Deciden entrar al torneo mundial de artes marciales Y Goku pide regresar de la muerte Solo por un día Al menos para poder participar No para conocer a su hijo Para participar Entonces en mayo del 774 Comienza la era de Majin Bu Esta vez al torneo acude Una inusual cantidad de participantes Entre ellos Un par de extraños visitantes Llamados Shin y Kivito Además de dos misteriosos Y muy musculosos sujetos Con una M marcada en su frente De nombres Popovich y Jam También aparece un tal Mighty Max Que en realidad son Goten y Trunks disfrazados Y un malvado hechicero llamado Babidi De quienes Popovich y Jam Recolectan energía Para despertar al todavía más malvado Majin Bu Ya con esto Babidi corre hacia su nave Y dado el peligro Shin revela su identidad Como uno de los Kaios Supremos Guardián del Universo Y para demostrarlo Pone a prueba a los guerreros Z Pero antes de poder detener a Babidi Se interpone en su camino Dabura El rey de los demonios Que está bajo su control Este demonio mata a Kivito Y transforma en piedra Tanto a Krilin como a Picoro Con su saliva Y regresa a la nave de Babidi Esto causa que los demás guerreros Z Busquen vengarse Y se adentren a la nave Cayendo en la trampa de Babidi Quien espera absorber la energía De todos ellos Y liberar al final a Majin Bu Una vez dentro Goku y Vegeta se encargan De los esbirros de Babidi Dabura resulta ser muy difícil Para Gohan Y el orgulloso Vegeta Dice que él podrá acabar Con el Príncipe de los Demonios Y amenaza con destruir la nave Pero Babidi usa su magia Para transformar a Vegeta En uno de sus siervos Vegeta piensa que sus amigos Saiyajin Han dejado de ser combativos Y prefieren ser hombres tranquilos de familia Así que los traiciona Y Babidi Los transporta junto a Goku Para seguir peleando en el torneo Aunque Goku en un inicio se niega Vegeta lanza poderosos ataques Contra inocentes en las gradas Matándolos al instante Y causa que Goku acepte la pelea Y son transportados a un lugar desierto Para evitar más víctimas Mientras esto ocurre Por fin aparece Majin Bu Vegeta noquea rápidamente a Goku Para enfrentarse a Majin Bu Pero este se da cuenta Que es mucho más poderoso De lo que aparenta Y derrota al gran Kaioshin Manda volar a Gohan a un bosque Y convierte en galleta a Dabura A pesar del gran poder de Vegeta Y que incluso le hace un gran boquete En su gordo vientre a Majin Bu Este demuestra ser mucho más poderoso Así que el orgullo del Príncipe Saiyajin Cede ante su lado bondadoso Y decide sacrificarse Para salvar a su familia Y al planeta Causando una gran explosión Que hace trizas al gordo demonio Pero su esfuerzo Es en vano Y este se regenera Y se va del lugar Para sembrar destrucción Y muerte por donde pase Pero los guerreros Z Reúnen las esperas del dragón Y pide que regrese de la muerte Todos los muertos Por Vegeta y Dabura Incluyendo a Kibito Quien encuentra a Gohan inconsciente Junto con Kaioshin Y lo transporta A su mundo sagrado Ahí Gohan se recupera Y entrena para usar La poderosa espada Z Cuyo poder es supuestamente Capaz de detener a Majin Buu En la tierra Goku está convencido De que la única manera De detener al rosáceo demonio Es a través de la fusión En específico De Gotan y Trunks Y les enseña Una extraña Y divertida Danza para poder hacerla Entonces Majin Buu junto con Babidi Se acercan a la ciudad del oeste Donde viven los padres de Bulma Y se encuentran Con el radar De las esferas del dragón Así que Trunks Vuela para recuperarlo Mientras Goku Se aparece a los villanos Y les muestra Su última transformación Super Saiyajin nivel 3 Y le pide a Buu Que espere un par de días Para que Goten y Trunks Aprendan la danza de la fusión Mientras Goku pelea Con Majin Buu Goten y Trunks Practican la danza De la fusión Bajo la tutela De Picoro Y como el nivel 3 De Super Saiyajin Consume demasiada energía Goku se ve obligado A regresar al otro mundo Antes de que termine el día Todo está pasado en un día Menos de un día Dejando a Babidi Furioso Volviendo a insultar a Buu Quien en un acto de rebeldía E impaciencia Lo mata Y de paso Se libra de su yugo Goku llega al mundo sagrado De los Kaios Para reunirse con Gohan Y que entrene con la espada Z Pero cuando prueban El material más fuerte Del universo Este se quiebra Y aparece un Kaios anciano Quien dice poder despertar El verdadero poder de Gohan A cambio de una cita Con una bella chica terrestre Ay que pillín Majin Buu Se encuentra con Mr. Satan Y un cachorrito Haciendo amistad con los dos Y convencido por Mr. Satan Deja de destruir y matar Pero llega un vengativo maleante Y mata de un disparo a Mr. Satan Lo que causa que Buu enfurezca Y de su cuerpo Se desprenda su parte mala Esta es muy poderosa Derrota al Buu original Lo devora Y se transforma en Super Buu Quien es mucho más poderoso Y con más hambre de destrucción No olvida su batalla contra Goku Y exige pelear contra él Y va con los Kami de la Tierra Donde con un solo ataque Comienza a matar a discreción A todo humano en el planeta Para evitar eso Picoro toma una decisión Goten y Trunks Están en la habitación del tiempo Practicando su danza de la fusión Y Picoro Lleva al malvado Super Buu Ahí adentro Para que combatan Ya en la Tierra Gotenks Super Saiyajin 3 Y Super Buu Continúan su pelea Y justo Justo cuando tenían la ventaja La energía de Gotenks Se reduce Y además pierde la fusión Quedando derrotados Es en ese momento Que aparece Gohan Ya con su nuevo poder despertado Y supera a Buu Quien es obligado A usar sus mejores técnicas Así que después De explotar y regenerarse Deja que Goten y Trunks Se fusionen Para absorberlos Con un trozo de sí mismo Que quedó en el campo de batalla Luego absorbe a Picoro Y con su nuevo poder aumentado Vence a Gohan Los supremos Kaios Le enseñan a Goku Otra técnica de fusión Por medio de los arcillos Potara Vegeta desde el otro mundo Y muy a su pesar Se coloca el otro zarcillo Potara Para fusionarse con Goku Esta nueva fusión Llamada Vegito Es poderosa Incluso Sin llegar a convertirse En Super Saiyajin Pero cuando lo hace Le propina Una buena paliza A Super Buu Aunque para no destruir A sus hijos Y al señor Picoro En el proceso Se deja absorber por Buu Ya adentro Goku y Vegeta Se separan Y desprenden de Buu A Gohan Picoro Goten y Trunks E incluso A Buu original Pero esto causa Que Super Buu Quede en su forma Más caótica Y poderosa El niño Buu Quien en un ataque De furia Acaba con toda La Tierra Solo Goku Vegeta Mister Satán Y el perrito Sobreviven Al ser teletransportados Por Kibito Al mundo sagrado Pero el niño Buu Se regenera Y llega hasta ellos Y tiene una pelea Con Goku Vegeta E incluso Con el Buu original Siendo siempre superior Nuestros héroes Llegan a la conclusión De que la única manera De detenerlo Es aplicarle Una Genkidama Así que recurren De nuevo A las esferas Del dragón Piden el deseo De reconstruir A la Tierra Con todos Sus seres vivos Y así Reunir la Genkidama Más poderosa De la historia Aún con esta Genkidama Tan poderosa El niño Buu La detiene Así que Vegeta Le pide a Dende Que pida el deseo De devolverle Todas sus fuerzas A Goku Quien logra Convertirse de nuevo En Super Saiyajin Da un último impulso A la Genkidama Y logra destruir Por completo Al niño Buu Por fin Terminamos esta línea De tiempo Que de seguro Es muy esperada Por muchos de ustedes Escriban en la caja De comentarios Si desean más líneas De tiempo De esta serie O si creen Que Dragon Ball Super Es más interesante Que Dragon Ball GT Para que la más exitosa Franquicia del anime Sea aún mejor Hacerla super Claro Bills El dios de la destrucción Enfoca su curiosidad En la tierra Y no le queda de otra A nuestro muchachón Goku Que detener la furia Del mítico dios ¿Sabes qué? Es un Saiyajin ¿Verdad? Hay mucho de qué hablar En esta serie Que expande el universo De Dragon Ball Z Así que agárrate De tus esferas del dragón Porque Vamos a buscarlo 107 datos Sobre Dragon Ball Super Número 1 El episodio 1 De Dragon Ball Super Empieza 18 años Después del último Episodio de Dragon Ball Z Eso es a lo que yo llamo Tomarse un Receso Número 2 El guión de esta serie Está a cargo del creador De la misma El artista del manga Akira Toriyama Quien empezó su carrera Con la exitosa serie Doctor Slump También creó Los personajes del juego Chrono Trigger Así como el diseño visual De Blue Dragon Un juego RPG Para Xbox Así que el buen Tori es súper talentoso Y súper exitoso Número 3 Toriyama fue acreditado Como el creador del manga Más exitoso Del mundo Dragon Ball Tan solo en 2016 La historieta japonesa Vendió más de 230 millones De copias Alrededor del mundo Número 4 Toriyama amaba ver animación En su infancia y adolescencia Y de hecho Se inspiró en 101 Dálmatas Y Astro Boy Para empezar a crear Sus propias historias Número 5 Los filmes Dragon Ball Z La batalla de los dioses Y la resurrección de Freezer Fueron adaptaciones De los primeros 27 capítulos De Dragon Ball Super Así que si eres un fan Bien hardcore Podrás ver algunas cosillas Reconocibles En ambas películas Número 6 La versión para los Estados Unidos De Dragon Ball Super Fue vista por más de 1.6 millones de personas Wow Esperamos que su estreno En Latinoamérica Sea tan bueno Como el de Estados Unidos Número 7 El periodo de producción Para cada capítulo De Dragon Ball Super Es de 6 semanas Lo que es suficiente tiempo Para crear increíbles Secuencias de animación Aunque a veces El tiempo se reduce A 4 semanas Lo que ha traído Como consecuencia Que algunos episodios Terminen teniendo animación horrible Bueno Gracias a Diosito Dende El show Ha regresado a sus 6 semanas De producción Para tener mejores resultados visuales Número 8 Toei Animation Arregló la pobre calidad De animación Para la venta de episodios En Blu-ray Y DVD Pero parece que En la versión Para el mercado americano No habrá tales ajustes Número 9 Toriyama se quejó De la animación Tan mala en Super Tal como los fans Más conocedores Él es el creador De la serie Pero Toei Es la empresa Encargada De cómo luce el show Y Toriyama Solamente colabora Con la historia Número 10 Toei Animation Subcontrató animadores De Filipinas Corea Hong Kong Para buscar cumplir Con las fechas de entrega Producir anime Es un poquito más complicado De lo que parece Número 11 Los subtítulos en inglés Para Dragon Ball Super Estuvieron a cargo De Toei Animation Y luego ellos Mandaron tales versiones A los distribuidores De servicios streaming Para que hicieran Sus adaptaciones A otras lenguas Como español Y portugués Etcétera Etcétera Número 12 La actriz Masako Nosawa Que le da la voz A Goku Se puso muy feliz Cuando se enteró De esta nueva serie Ella dijo Siempre he usado La palabra Cho Que significa Super en japonés En Dragon Ball En los comerciales Juegos y cosas así Pero el hecho De que ahora la serie Se titule Dragon Ball Super Es lo mejor del mundo Super Número 13 Nosawa también Le da voz a Goten Y a Gohan Si eres purista Y ves la versión En japonés Tal vez lo reconoces En otras series De Dragon Ball Así como Otros populares animes Como Doctor Slump Y One Piece Su voz Es lo mejor Número 14 Hay 18 universos En la franquicia De Dragon Ball Sin embargo Un día Zen Osama Estaba enojado Y borró 6 universos De la existencia Así que actualmente Existen únicamente 12 universos Número 15 Norihito Sumitomo Compuso la música De fondo Para Dragon Ball Super Así como Para la película Dragon Ball Z La batalla De los dioses Y la verdad Quedó épica La producción Detrás de Dragon Ball Ya es como Una gran familia Número 16 Cuando la batalla De los dioses Fue estrenada Akira Toriyama Explicó Que la modalidad Dios Super Saiyajin De Goku Es un 6 En la escala Del poder Donde Virus Es un 10 Pero Whis Por otro lado Es un sólido 15 De cualquier forma Actualmente En Dragon Ball Super Esa escala De poder Es irrelevante Número 17 Whis es uno De los pocos Personajes En Dragon Ball Super Que puede alterar El tiempo Pero él solo puede viajar Tres minutos Al pasado Que no se compara Con Cronoa La suprema Kai del tiempo Que puede borrar Líneas temporales Enteras Hay que tomar en cuenta Que Cronoa No es un canon Bajo ninguna circunstancia Ella solo aparece En los videojuegos Número 18 Bill dice que él Destruyó a los dinosaurios En la tierra Lo cual es una cosa Bastante loca Si consideramos Que en la serie Original de Dragon Ball Había dinos Por todos lados Tal vez el poderoso Dios de la destrucción Olvidó ese detallito Número 19 El nombre en japonés De virus Es virus Que trata de emular El vocablo virus Pero Akira Toriyama Se confundió Y pensó Que era un juego De palabras Relacionado Con la cerveza Beer Ya que en inglés El villano Se llama virus Y continuó Poniéndole nombres A todos los dioses De la destrucción Con referencias Al alcohol Posiblemente en español Bills se llama Bills Porque ya saben Audiencia infantil Referencias al alcohol Y agentes patoquinos No se llevan bastante bien Entre sí Número 20 Vados y su hermano Whiz También tienen nombres Que aluden a la bebida Gluk 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 Vienen del brandy de manzana Calvados Y del whisky respectivamente ¿Cómo? ¿Hay más nombres De origen etílico? Champa Que viene de champaña Olala señor francés Número 21 Bandai La compañía de juguetes Lanzó una línea De Dragon Ball Super Hay figuras de acción Sets de juego Y otros coleccionables Ponte las pilas Y quieres ser de los primeros En adquirir tu colección Porque seguro Van a volar Número 22 Bills originalmente Iba a ser una criatura Basada en una lagartija Y que iba a infectar A la gente con maldad Pero el concepto Fue tonto Y por eso fue cambiado A ser de un aspecto Gatuno humanoide En lo personal Prefiero la versión final ¿O tú qué opinas? Número 23 La apariencia de Bills Está inspirada En la mitología egipcia Y en un gato calvo Que Toriyama Solía tener como mascota Esas referencias son muy obvias Considerando que la ropa de Bills Y el hecho de que literalmente Él es bueno Un gato Número 24 Se planaba que Bills usara Un tenedor y una cuchara Para enfrentar a los guerreros Z Pero el director de animación Tadayoshi Yamamuro Pensó que iba a ser difícil Colografiar tales batallas Así que mejor palillos chinos Número 25 Ryo Horikawa El actor de voz de Vegeta También dio vida Al Capitán Falcon En Super Smash Brothers Falcon Punch Número 26 Antes de revelarse en Super La identidad de Jiren Fue accidentalmente filtrada Gracias a un descuido Que dejó que se supiera El título del episodio Su nombre fue confirmado Posteriormente En Dragon Ball Heroes Un juego de arcade Comercializado en Japón Número 27 El nuevo look de Tenshinhan Está basado en el ropaje De Mr. Lau Que usó en su pelea Con el mercenario Tao Número 28 La voz en inglés de Goku La interpreta Sean Schmel Un estadounidense Nacido en Iowa Él es conocido por trabajar En la actuación de voz En los videojuegos Y en la serie de reboot Del 2003 De las tortugas ninjas Adolescentes mutantes Para Latinoamérica Ya está confirmadísimo El maese de maeses Mario Castañeda Como el actor Que dará la voz a Goku Número 29 El traje blanco y negro De Yamcha Está basado en el look de Gohan De cuando pasó 10 días Esperando los juegos de Cell Que a su vez Se inspiró en la apariencia De Bruce Lee En la película El retorno del dragón Número 30 El modo super saiyajin Nivel dios De Vegeta y Goku Fue spoilado Gracias a las figuras De juguete Que salieron a la venta 18 días antes Del estreno De la resurrección De Freezer Que mal timing Muchachos Número 31 El nombre de Hit Viene de las palabras En inglés Hit Golpe Y Hitman Sicario Se trató de que su nombre Inspirara un sentimiento De peligro Se puede decir Que usar ese nombre Fue un Hitazo No Número 32 Hit es el tercer personaje Que de hecho Ha puesto a temblar a Goku A mitad de una batalla Los otros dos fueron Raditz Y Freezer Número 33 La pelea entre Goku y Hit Es como una copia De otra pelea Que tuvo con Picon En el torneo Del otro mundo Estos dos combates Han sido los únicos Donde Goku combina Su transformación En Super Saiyajin Con el Kaioken No puedes arruinarlo Si usas un clásico Los clásicos Llegaron para quedarse Número 34 La secuencia Utiliza una tonadita Instrumental Tipo Shala Head Shala Ya saben La rola de entrada De Dragon Ball Z Que conocimos en Latinoamérica En 1997 Pero data de 1989 Por cierto Número 35 Hit es de hecho El segundo asesino Con el que Goku pelea El mercenario Tao Pai Pai Fue el primero Número 36 En el anime Hit vence rápidamente A Vegeta En modo Super Saiyajin Sin embargo En el manga Queda clarísimo Que la única razón Por la que Vegeta Pierde Es porque le falta La décima parte De su poder A causa de sus Previas transformaciones ¿Por qué no le hacen Justicia al príncipe De los Saiyajin Insectos? Número 37 En todas las versiones Previas de Dragon Ball La mamá de Bulma Veronica Vrieves Panchi en japonés Para los puristas Siempre tiene los ojos Cerrados Pero en Dragon Ball Super A veces los tiene abiertos Número 38 Hit hizo su debut En el juego Dragon Ball Heroes En la misión 7 God Mission Series Y en el juego Xenoverse 2 Hit es uno de los personajes Jugables que solo puedes obtener Pidiéndole un deseo A Shenlong ¿Qué le pedirían A Shenlong ustedes? Número 39 Hit pudo haber derrotado A Goku En el torneo universal Y nos damos cuenta Porque Hit no puede usar Su verdadera fuerza A menos que tenga La intención de matar Goku incluso reconoce Que Hit pudo haberlo matado Si no fuera porque Se estaba conteniendo Número 40 Yoji Yanami Le dio voz al narrador Y a Kai Osama En japonés Durante los primeros 12 episodios Pero debido a problemas De salud vinculados Con la edad Fue reemplazado Por Naoki Tatsuta Te extrañaremos Yoji Número 41 Después de la derrota De Zamasu Ahora existen oficialmente 6 anillos del tiempo Aunque ellos Representan tan solo 5 líneas temporales Porque el anillo del tiempo Plateado Puede viajar a través De las 5 líneas temporales Número 42 El trío de Dangers Obtienen sus nombres Derivados de una planta floral De la familia Lamisae Comúnmente conocida Como una menta u ortiga muerta Número 43 El manga de Dragon Ball Super Ha confirmado Que el modo Saiyajin azul Es más poderoso Que el modo Saiyajin dios Chavos Se acabó este debate Número 44 Los integrantes del trío De Dangers Del universo 9 Tienen la habilidad Cada uno De que su ki Es imposible de leer Número 45 Cuando vemos por primer Va esa topo Embosado en el teaser De la saga Universe Survival Lo vemos más delgado Portando una faja Y con la boca visible Por eso nos dio la impresión De que era Jiren Pero no En realidad vemos Que es topo Al final del episodio De Super Número 46 Frost y Heat Tienen características Que nos recuerdan Al villano Freezer Frost tiene un nombre Relacionado Como Freezer Al congelamiento Heat se iba a llamar Heat Calor en inglés Estas pistas nos señalan Que Frost es un villano Y Heat es uno de los chicos buenos ¡Qué cool! Número 47 La razón por la cual Goku y Vegeta No pueden permanecer a voluntad Formando a Vegito Al final se explica en Dragon Ball Super Lo que sucede es que cualquiera Que no sea un Kai Supremo Solo puede permanecer fusionado Durante una hora Número 48 En Dragon Ball Super Trunks ha derrotado A todos los villanos principales De la línea temporal De Dragon Ball Z Ha matado a las versiones del futuro De Dabura y Babidi Y ha prevenido el futuro De Buu E incluso aniquiló Al cel del presente Que aún no eclosionaba Sin mencionar Que casi mata a Sama Su fusionado Y ni siquiera Ha llegado al nivel Dios Super Saiyajin Muy impresionante Trunks Con razón Todos quieren contigo Número 49 El pacífico Saiyajin Kaba Tiene aspectos presentes En su raza guerrera Por ejemplo Su nombre deriva Del vocablo en inglés Cabbage Que significa Col en español Que guarda esa tradición De los Saiyajin De ser nombrados Como vegetales Punto extra Por promover Una dieta saludable Número 50 La razón por la que En el programa Y la adaptación al manga Vamos de Super Saiyajin Modo Dios Super Saiyajin Al nombre más simple De Super Saiyajin Azul Se debe a los fans Cuando se dieron cuenta De que el nombre original Y seamos honestos Abusaba del número de palabras Y es bastante repetitivo Optaron por usar Un apelativo más corto Eventualmente Toei lo adaptó Como el apelativo De manera oficial Y es muy chido Cuando las cosas Caen solitas En su lugar Número 51 Takeshi Kusao Le da voz a las dos versiones De Trunks Tanto el niño Como el del futuro Así que ¿Qué pasa cuando hay escenas Con las dos versiones Interactuando entre ellas? Ah pues tenemos al actor Hablando consigo mismo Definitivamente Takeshi tiene muchísimo talento Y probablemente Se divierte bastante Interpretando a los personajes Número 52 Dragon Ball siempre ha sido Algo grande Sobre todo Con su regreso Con Kai En el 2009 De cualquier manera Gracias a Super Dragon Ball Vuelve a ser la franquicia Más fuerte de Toei A nivel internacional Seguida de One Piece Aunque en Japón La serie de los piratas Sigue siendo la serie a la cabeza Allá en el país del sol naciente Dragon Ball le pisa los talones En el segundo sitio Número 53 En el episodio 17 Después de la escena De persecución Por el robo de banco Bulma y Krillin Son interrumpidos Por una llamada telefónica Si reconoces El tono del celular De Krillin Probablemente seas un gran fan De One Piece La melodía Es parte del primer tema De apertura De la serie de piratas We Are De Kitadan y Hiroshi Ah Y Krillin Es interpretado Por Tanaka Mayumi La actriz Que le da su voz A Luffy En One Piece Número 54 Como es usual Eduardo Garza Es el director de doblaje De la versión latina Para Dragon Ball Super Y es definitivamente Un super fan ¿Entendieron? Número 55 Fueron producidas Dos versiones Con las voces en inglés Una versión oficial Para Estados Unidos Hecha por Fanimation Como es de costumbre Y otra que fue Para Bang Zoom Entertainment Y que será transmitida En la barra Toonami En las emisiones de Asia Que tengan la serie Número 56 En el manga De Dragon Ball Super Vegeta es capaz De transformarse En Super Saiyajin Nivel Dios Toma en cuenta Que el manga Tiene una continuidad Ligeramente diferente A la del anime Número 57 Beast Media Tiene la versión oficial Con su traducción En inglés del manga Disponible por completo Y gratis En su sitio web Ni siquiera necesitas Darte de alta Ni una cuenta Ni nada de eso Para leerlo Lo malo es Que no viene en español Número 58 Por si no te diste cuenta La apariencia de Botamo Es posiblemente inspirada En Winnie the Pooh Y como el adorable osito Él tampoco usa pantalones Que alguien piense En los niños Número 59 Justo antes de su pelea Con Vegeta Kaba hace una pose Que se ve exactamente Como la del mismo Vegeta Cuando luchó contra Goku En la saga De los Saiyajin ¿Se dieron cuenta de eso? Ah, ¿verdad? Número 60 Así como en otras series Hay mucha diferencia Entre el anime Y el manga Por ejemplo Hit no que a Frost Por tratar de robar El cubo en el anime Pero originalmente En el manga Es Vegeta Que noquea brutalmente A Frost Número 61 Aunque Whis ha dicho Que nadie es más poderoso Que Seno Nosotros creemos Que sí existe Una persona Que lo supera Akira Toriyama Claro Pero ¿Por qué? En la enciclopedia oficial Daisen Shu 7 Dice que el creador Es el gobernante Definitivamente Del mundo de Dragon Ball Tómalas ¿No? Número 62 Ya que Goku Llama a Champa Bill's Gordo Desde que lo conoce Muchos fans Lo llaman así También Tal vez el bullying Como este Explicaría Porque hay tanta tensión Entre los hermanos Número 63 Por cierto El supremo Kaiosama Del universo 6 Al que Champa Está unido De por vida Comparte un cuerpo Rechoncho Muy similar ¿Coincidencia? No lo creo Número 64 D-Jump reveló Una escala De peligrosa rivalidad Que va de 1 Menos peligrosa A 12 La más mortal Para demostrar Que tan amenazantes Son los rivales De Goku Si quieres checarla Toma en cuenta Que los puntajes Solo muestran Que tan amenazantes Son estos tipos En la vida de Goku No que tan poderosos son Número 65 El nombre de Monaka Viene de un pan dulce Japonés Con el mismo nombre Ey oye Él no es un panecillo No te lo vayas a comer Número 66 A través de las series De Dragon Ball Muchos personajes Han tenido Una estatura inconsistente Y uno de los más notables Es nuestro adorado Krillin Y aunque nunca ha sido alto Se ve un tanto más chaparro En super Antes solía llegar Del pecho a Goku Mientras que En esta ocasión Bueno Digamos que le llega A la mitad Número 67 Sama se traduce Del japonés Como verbo ser O algo por existir Lo que está más padre Es que Koumasu El maestro de Samas Tiene un significado similar Supongo que su vínculo Estaba destinado a Ser Número 68 Desafortunadamente No hemos podido ver Una versión animada De la batalla entre Samas Y Kibitokai ¿Habrá por ahí algún fan Que maneje Flash, Toon Boom O algún otro paquete Como experto? Número 69 La Super Saiyajin Mujer Ha tenido muchos apodos Por parte de los fans Algunos de estos son Brolady Kauly O Broly Chan ¿Te sabes algún otro? Número 70 Ya que es un zorro De tres colas Likker Es llamado Colitas Como nuestro amigo Veloz en Sonic Número 71 Viendo el anime Seguro sabes que La versión oscura de Goku Es al menos tan fuerte Como un Saiyajin nivel 3 Zaz Culebra Número 72 Sidra Aquel cuyo color de cabello Y piel asemejan Al antagonista principal De los juegos De la leyenda de Zelda Es llamado por los fans Ganondorf O Ganondorf Número 73 Goku Oscuro Es el segundo personaje Que lleva el apelativo Oscuro En la serie El primero Fue el oficial oscuro De la patrulla roja ¿Se acuerdan de él? Número 74 Para todos aquellos fanáticos Del lenguaje japonés Goku Oscuro En su nombre Utiliza katakanas En el vocablo Goku Que es distinto De los kanjis Para Son Goku Número 75 Samas es la segunda persona En pasar de ser Kaiosama A ser supremo Kaiosama Aunque es temporal Pero aún así cuenta Mi papá seguro Que me diría Ponlo en tu currículo Para apantallar Número 76 El sitio oficial De Dragon Ball Super Cuenta con una infografía Que representa Cuatro líneas de tiempo Espera ¿No deberían ser cinco? Número 77 Antes de que Dragon Ball Super Tuviera oficialmente Subtítulos en inglés Los mismísimos fans Hicieron sus versiones propias Para cada episodio Que iba saliendo Hay muchos grupos De estos distintos doblajes De la comunidad virtual mundial Número 78 Samas es el segundo Que intercambia cuerpos Con Goku ¿Te acuerdas del primero? No te apures Yo te digo Fue el Capitán Ginyu En la saga de Freezer Número 79 Muchos piensan Que Goku Oscuro Está de alguna manera Relacionada Con el Goku del futuro Gracias a la escena Donde se toca el corazón Antes de pelear Con el Goku normal En el presente Implicando que tiene La misma enfermedad del corazón Que casi mata a Goku Pero lamento decirles Que no es así Y lo dice El mismísimo El Oscuro El cambio de cuerpos Con Goku del presente Específicamente A un año de diferencia Dentro de la línea Principal de tiempo Así que no es el mismo Goku que murió enfermo Número 80 Bulma fue la que empezó A llamar a Goku Oscuro Así Para no confundirlo Con el Goku normal Y si que era necesario Para no equivocarse Digo Son iguales Número 81 Muchos fans No se sorprendieron De que Trunks del futuro Atacara a Goku A primera vista Considerando el estrés Postraumático Por enfrentar a Oscuro En su propia línea de tiempo Para Trunks Goku está muerto Él no sabe Que regresó a la vida Gracias al viejo Kaioshin Número 82 Vegito en forma Super Saiyajin azul Usa el Kamehameha Final en el anime A la vez que volvían Tal nombre canon La primera vez Que vimos este ataque Fue en los videojuegos Y Toei Animation Lo tomó de allí Para la animación Número 83 Como a muchos fans De Super También les gusta A Yu Yu Hakusho Inventaron un apodo Para la espada De Trunks del futuro La misma con la que Derrotó a Zamas Ya que su característica Es absorber la Genkidama Han llamado El arma Espada Genkidama ¿Y qué tiene que ver Esto con Yu Yu Hakusho? Bueno Es un guiño a Kuwabara Por supuesto Número 84 Debido a que Goku oscuro También conocido como Black Y Zamas se fusionaron Algunos fans Bromean al respecto Creando un nombre Uniendo sus apelativos Zamas y Black Dan un resultado Bastante escalafriante Es Espera Es Suck Oh El horror Número 85 Ya que hay muchos profesionales De la traducción De la comunidad de fans Los subtítulos en inglés Hechos por ellos Son a veces más acertados Que la versión oficial Número 86 Bula finalmente nace en Super Pero espera Su nombre es Bra O Bura Bueno En Japón es Bura Porque la L No existe en su pronunciación Pero no te apures Llamarla Bra O Bula Es correcto No hay diferencia Número 87 El gran sacerdote Grand Priest También es llamado El estupendo sacerdote Y las dos traducciones Son correctas Número 88 En el anime El gran sacerdote Dice estar en el top 5 De los más grandes peleadores Del multiverso Pero en el manga Él clama ser El más fuerte de todos Número 89 El nombre del dios De la destrucción Del universo Se puede ser traducido También como Belmoth Con B de burro O con B de vaca La voz del actor Detrás de este personaje Es la de Masami Kikuchi Que también interpreta a Monaka Número 90 El nombre de la asistente Del universo 11 Margarita También está basado En el popular cóctel La Margarita Número 91 El creador de Dragon Ball No tiene cuenta de Twitter Pero el mangaka Toyotaro Actual dibujante de Super En su versión impresa Sí Así que lo puedes seguir En Toyotaro Guión bajo V-Jump Es una manera genial De ver el detrás De cámaras del manga Sería el detrás De tintas Número 92 El dios de la destrucción Del universo 7 Sidra Está inspirado En el legendario Dios egipcio Bes Número 93 La diosa de la destrucción Del universo 2 Jerez Es como una mezcla De las dos reinas egipcias Cleopatra y Nefertiti Número 94 Un pequeño dato curioso El ángel del universo 9 Llamado Mojito Es una referencia Al popular cóctel Mojito Número 95 Los cuatro dioses De la destrucción Con más altos niveles Son los de los universos 1, 12, 15 y 8 Y no los diseño Akira Toriyama Sino Toyotaro Número 96 El dios de la destrucción Del universo 3 Mosco No solo fue diseñado Por Toyotaro Sino que también Se ve sospechosamente Identico al personaje De Dragon Ball GT Perteneciente a los Machine Mutant Lord Blood De hecho En la traducción Directa al japonés Un hombre significa Dios de la destrucción Blood Número 97 Tanto el anime Como el manga Claman que Goku Jamás ha besado Antes a Milk Sin embargo Una página escaneada De la revista Daisen Shun Número 5 Muestra que Goku Besó a Milk Después de recuperarse Del virus Que lo atacó Qué pésimo Esposo Número 98 El planeta Sadal Antes se llamaba Salad Que significa Ensalada En español Sarada En el sistema Silábico Japonés Luego lo pasaron A Sadara Sadal Tanto en el manga Como en el anime Número 99 El promo Del arco argumental Universe Survival De Super Originalmente Mostraba A los peleadores Del universo 7 En su uniforme De combate Pero el día De los inocentes De Estados Unidos Toy Animation Usó la misma imagen Pero con ropa Algo Diferente Nadie quería Verlos con ese look Bueno Es bueno ver Que Toy Tiene buen sentido Del humor Número 100 El sitio web De Dragon Ball Super De Toy Mostraba Al dios de la destrucción Del universo 2 Como un guerrero No como una deidad También se equivocaron En la biografía De Bergamo Le pusieron Los datos De Lavender Ay Dios Qué falta de organización De nuestros muchachos De Toy Número 101 Goku, Naruto Y otros personajes Del anime Han recibido El honor De representar A Japón Y el anime En los Juegos Olímpicos De 2020 Como embajadores Oficiales Milka estaría Orgullosa De su esposo Goku Pues por fin Consiguió Un empleo De verdad Número 102 Si pones atención Te darás cuenta Que el OVNI-Rey Del presente Es diestro Mientras que el OVNI-Rey De la línea temporal De Trunks Del futuro Es zurdo De hecho Toy bromeaba Al respecto En la serie Cuando el OVNI-Rey Se equivocaba Cada que tiene Que levantar la mano Número 103 La primera vez Que vimos a Bellito En Super Su primer diálogo Es Estoy listo Que es exactamente La misma expresión Que Bellito exclama La primera vez Que lo vemos En Dragon Ball Z Número 104 Las melodías usadas Para la pelea Entre Bellito y Zamas No son originales De Super Sino que fueron compuestas En un inicio Para Dragon Ball Kai En 2014 Número 105 El episodio 69 De Super Presenta un divertido Crossover entre Slump Y la serie Pero es digno De mención Que Harale Y los demás Personajes de Dr. Slump No existen En el universo De Dragon Ball Son prestados De otra obra De Toriyama Y aunque no es La primera vez Que hacen crossover Esto ha sido Como un fanservice Un regalote Para los entusiastas De Tori Número 106 En los primeros episodios De Super Toribot aparece Impreso en el dinero Si prestas atención Puedes ver a Toribot En los billetes Que Mr. Satan Le da a Goku Número 107 En el episodio 73 De Super Vemos una referencia A la película Del Gran Saiyaman Pero no es El primer filme Del superhéroe Que se lleva a cabo En el universo De Dragon Ball Recordemos El episodio 205 De Dragon Ball Z Donde también Hay una escena De la película Del Gran Saiyaman Dirigida por un fulano Que se parece mucho Al Comandante Rojo De la Patrulla Roja Una vez más Yo soy Kletus De Atom One Network Y muchas gracias Por ver estos 107 datos De Dragon Ball Super ¿Se nos escapó Acaso algún dato? ¿Prefieres el manga O la serie de televisión? Por favor Comenta aquí abajo Y haznoslo saber ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.